Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta oportunidad les quiero comentar o hablar sobre ¿Qué equipo elegir cuando parto o quiero partir en el asunto de la pesca con mosca? Muchas les preguntan en los foros donde participo, la gente que sabe que pesco con mosca, preguntan si vos, ¿qué equipo me puedo comprar para partir pescando con mosca? Y la idea de este video es responder eso. Hay cosas que son esenciales para poder pescar con mosca, al igual que la pesca tradicional, que es más conocida, es el uso de una caña, un carrete, una línea y el líder, el típet y las moscas. Más algunos accesorios que son de seguridad como por ejemplo los lentes, el gorro que es para protegernos del sol o un yoki también puede ser, además de un elemento que va, ayuda a almacenar la línea en el carrete que se llama backing, que es básicamente un cordel. Vamos a partir entonces por las cañas. Las cañas de pesca vienen en distintos tamaños, numeraciones, materiales, largos y tramos. Los materiales usados comúnmente es el bambú, la fibra de vidrio y el grafito. La fibra de vidrio y el grafito son los más conocidos. El grafito apareció en caña de pesca con mosca a mediados de los 70 más o menos, un poquito antes. Entre los 50 y los 70 se usaban de fibra de vidrio y antes de eso eran solamente de bambú. A medida que la tecnología se ha ido avanzando, se ha ido cambiando los materiales. ¿Por qué? Porque en el caso de las cañas de bambú, al ser de madera hay que tener mucho cuidado con su conservación adecuada, para que no absorban agua, no quede en curva, hay que almacenarla seca, en posición horizontal, versus la fibra de vidrio o el grafito, en que los cuidados son menores. El material más versátil es el grafito y es el que se usa ordinariamente en estos días. Como les comentaba, además de la cantidad de tramos, hay de un solo tramo, o sea, una sola pieza, tres tramos, cuatro tramos, cinco tramos, hasta siete tramos. Una cantidad de tramos adecuada para poder almacenar y poder transportar nuestras cañas cómodamente son cañas de cuatro tramos. Tengo una caña de cuatro tramos, como pueden ver, puede caber fácilmente en una mochila. Ahora bien, el tema de los números o numeraciones, las numeraciones en los equipos de pesca influyen, dependen o están relacionadas entre la caña, el carrete y la línea, porque a diferencia de la pesca tradicional, en la que yo utilizo la caña para lanzar el señuelo, que en este caso puede ser un plomo y un azul con un gozano, en el caso de que estoy pescando pecerreyes, o carpa, o lo que la ley me permita pescar con carnaviva, o cuchara, espines, caimanes. Y ese es el peso que utilizo para lanzar. Sin embargo, en la pesca con moscas, dado que las moscas son pequeñas, con muy poco peso específico en ellas, lo que uno lanza con la caña es la línea. Y al principio de los tiempos no había un estándar, ahora, bueno, ya hace más de medio ciclo que existe un estándar en donde el peso de la línea tiene una numeración, y dependiendo del peso que tiene esa línea, es la numeración que le corresponde. Las numeraciones van del triple cero, pasando por doble cero, cero, uno, dos, tres, etc. Hasta dieciséis. Oficialmente, dentro del estándar, están tipificadas las líneas desde la dos a la dieciséis. Sin embargo, hay marcas, empresas que fabrican desde triple cero en adelante. Bueno, un equipo adecuado para partir es un equipo número 5, en una caña de 8,6 pies. Sí, se van a tener que acostumbrar un poco a las medidas americanas, porque casi todo viene en pies, en onzas, etc. Todas las cañas, donde se coloca el carrete, es al final, porque usualmente, como les decía, de que no se le crezca tradicional, lo que uno lanza es la línea. Por lo tanto, el carrete lo único que hace es almacenarla, y por eso se pone detrás. Y lo otro que es, para lo que sirve, en el caso que esté utilizando un carrete, y vamos a hablar más adelante, es para que si un carrete tiene freno, ese freno frene la carrera de una trucha cuando pica, o de algún pez cuando pica y quiera arrancar. Entonces quedamos en que una caña número 5, de 8,6 pies, es lo adecuado. Por lo tanto, tengo que comprarme una línea número 5 y un carrete número 5. Ahora, en la mayoría de las cañas, queda escrito en la caña la numeración de la línea que puede lanzar. Todas tienen ese número ahí. Normalmente es el número acompañado con las iniciales, o perdón, las siglas WT, que quiere decir weight en inglés, que es peso. También, muchas cañas tienen abajo escrito la acción, porque además de el tamaño, la cantidad de tramos, la numeración, tienen una acción. Les voy a mostrar en un dibujito que dice los tipos de acción de las cañas. Las cañas existen en, básicamente, tres tipos de acción. La acción de punta, o rápida, media y lenta. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Que las cañas de acción rápida permiten lanzar la línea más lejos, o sea, obtener lanzamientos de mayor distancia, y sortear cuando hay viento. Sin embargo, para una persona que está partiendo, lo ideal es tener una caña de acción media, porque las cañas de acción media perdonan más los errores que se producen al lanzar, especialmente cuando estoy partiendo. Pasemos a los carretes. Existen distintos tipos de carretes para las líneas que queramos utilizar, a medida que la línea es más pesada, es más gruesa. Por lo tanto, el carrete es más grande, porque la mayoría de las líneas tienen fijos 90 pies, que son como 50 metros, un poquito más. Los carretes más sencillos no tienen freno. Este carrete, si se fijan, no tiene freno. El sencillo, al no tener freno, tiene una estructura que nos permite utilizar la mano para frenarla cuando una trucha está arrancando, o un pez está arrancando. La mayoría tiene una manera fácil de remover la bobina. Esta parte donde se almacena la línea se llama bobina, porque como hay distintos tipos de líneas, llevamos a ver más adelante, y muchas veces uno, para cambiar de línea la situación de pesca en el río, lo que quiere hacer es, de una manera rápida y fácil, y por lo tanto uno compra, en vez de tener que gastar mucho dinero en un carrete nuevo, compra una bobina, y en esa bobina pone una línea de la misma numeración de la caña, pero diferente. Más adelante les voy a explicar las líneas que después hay carretes que vienen, si se fijan, esto tiene una pequeña manilla en donde yo puedo ajustar el freno. Este tipo de freno usualmente no es muy robusto, pero sin embargo, de todas formas, ayuda con la pelea con el peso. De todas formas, es un freno sencillo, por lo que también este carrete tiene la opción de utilizar la mano para frenar la carrera de una trucha. Al tener más accesorio o más componente, el carrete se hace más caro. Carretes en donde se encuentra con un freno más poderoso, son carretes más caros, pero sí, para partir yo recomiendo invertir un poquito más y tener un carrete con un buen freno. Hay carretes baratos que tienen buenos frenos, como el Okuma SLB, que también tienen freno en el centro, y es una buena opción. Ahora, pasemos a las líneas. Si se fijan, en este carrete, esta línea es de color verde. La mayoría de las líneas, al igual que las cañas, tienen un número, con la diferencia que en las líneas no vienen escritos los números. Por lo tanto, cuando uno la compra en la caja que uno la compra, sí viene escrito el número. Viene escrito el número y el tipo de línea que es, porque hay líneas que se hunden muy rápido, hay líneas que se hunden lento y hay líneas que flotan, además de hay líneas que son una combinación de las dos cosas, es decir, la punta se hunde y el resto flota. Además de las líneas que se hunden rápido, se hunden más lento, flotan y la mezclan entre las dos, hay distintas formas en las que se construyen. Voy a hacer un mostrán y bonito que tengo acá. Si se fijan aquí, hay tres tipos de líneas, o formas de líneas en las que se construyen. Las que son uniformes a lo largo, desde el extremo inicial al final. Las que van disminuyendo su diámetro a medida que me acerco a las ambas puntas. Y las que mantienen o concentran el peso de la línea en la punta. Y dentro de las líneas, siguiendo con la numeración de las cañas número 5 y carretera número 5, la que yo recomiendo para empezar es la que concentra el peso en la punta o weight forward de sus siglas en inglés. ¿Por qué? Porque es más cómoda para lanzar. Siento como carga la caña mejor. Por favor, elijan una línea weight forward. La línea se almacena en el carrete a continuación del backing. Yo no había hablado del backing, el backing es un tema que no tiene mucha importancia, pero hay que tenerlo en el equipo. ¿Por qué? Porque como está, las líneas no son muy largas. Entonces, si tengo una carrera de un pez que salía de cada línea a gran velocidad, va a sacar toda la línea del carrete y que busquemos de aquear. Necesito tener algo de emergencia y eso es el backing. Si se fijan, es el color que está distinto al verde. Ese backing normalmente se hace en resistencia de 10 kilos, que son 20 libras. Y se pone antes de la línea, luego se pone la línea, digamos la caña, ¿cierto? El carrete, el backing, la línea. Después de la línea va un elemento conocido como líder. Y el líder lo que hace es transmitir la energía desde la línea hasta el típer y finalmente la mosca. Ya estamos ya casi llegando a la mosca. Usualmente el líder, o sea siempre, parte grueso y termina delgado. La idea de eso es poder transmitir la energía adecuadamente para que la mosca se deposite de forma correcta en el agua. Después del líder hay de distintos tipos. Normalmente tienen una numeración en X. La persona del flagship donde van a comprar sus cosas o en internet, tienen que fijarse que la numeración del líder es independiente de la numeración de la caña, de la línea y de la capacidad de carga para almacenar esa línea. Se tipifican en X desde 0X hasta 8X y esas X significan estar relacionadas con el diámetro final o la punta del líder. Y se engancha eso con el típer que ocupó en la misma numeración. Por lo tanto, si me compro un líder que es recomendable para la caña y las situaciones de pesca en Chile y en general para cualquier situación de pesca en donde uso una caña número 5 con un carrete que soporta una línea número 5 y una línea número 5 es utilizar un típer y un líder 3X. ¿Por qué se ocupa? ¿Por qué agregar un típer después del líder? Porque los líderes no son muy baratos un líder debe costar 33.000 y 5.000 pesos como yo voy amarrando las moscas en la punta del típer con un nudo a medida que voy haciendo esos nudos el típer se va cortando y si luciéramos directamente en el líder tendríamos que cambiar el líder muy seguido lo que nos saldría a buscar. Sin embargo, el típer es más barato y yo puedo ir cambiando eso a medida que lo voy consumiendo. El líder viene en unas bolsitas típicas bolsitas tipo Ziploc pero el típer viene en bobinas como esta que normalmente son distintos colores para reconocer visualmente el tamaño del típer y como les dije lo ideal para partir con un equipo es comprarse un típer número 3. Si van a comprar más de uno sería bueno tener un 4X y un 2X y que sean de la misma marca porque al ser de la misma marca yo los puedo juntar y mantener todos los típer en cambio juntos. Sin embargo, si compro típer de distintas numeraciones y distintas marcas yo los puedo mantener juntos entre ellos porque normalmente la conexión que hay cambia. Y hablamos entonces de la caña que lo ideal es una número 5 de 8,6 pibes en 4 tramos un carrete que almacene una línea número 5 backing de 20 libras y una línea weight forward floating que flote. Después vienen las moscas Las moscas se almacenan en una caja como esta cualquier caja sirve hay un video en mi canal en que hay una discusión sobre cajas hay básicamente tres tipos de moscas las secas que son moscas que imitan un tipo de comida de los peces que se posan sobre la superficie del agua las ninfas imitan las estapas las alvarias de insectos que viven debajo del agua y se pescan por debajo de la superficie y también existen las streamers que son moscas que imitan otras especies. Después de la mosca si estoy utilizando una mosca seca lo que quiero es que se mantenga la mayor cantidad de tiempo sobre el agua para lograr eso hay un accesorio que la Anderbender que era muy caro de gastar unos 3.000 pesos que es un gel que se le echa a la mosca antes de atarla o una vez atada en el típek pero antes de lanzarla al agua otros accesorios cómodos o importantes de utilizar no son necesarios para empezar con el deporte son unos hemostatos que lo que hace me sirve para cuando pica un pez y tengo que sacarle el anzuelo poder atrapar el anzuelo y removerlo de la boca del pez otro accesorio importante que puede ser un corta uñas es conocido como nipper y lo que hace es cortar el típek de tal manera que a medida que va atando la mosca el sobrante lo voy cortando con este artefacto también puede ser un corta uñas y un zinger en donde para que me sirve es para colgar el nipper y no perderlo es como un yoyo que me lo puedo colocar en la mochila en el chaleco en algún lado para tener la comodidad de cortar cuando estoy haciendo los nudos para continuar hay algunos accesorios que ya son importantes que deben comprarse pero que no necesariamente sirven para pescar que es un buen par de lentes la importancia de los lentes es la seguridad dado que cuando estamos pescando el lanzamiento de la línea que al final tiene la mosca se hace muy cerca del cuerpo por lo tanto si es que la mosca nos pega en algún lado normalmente la ropa se engancha claro se te puede clavar en la oreja en la cachete pero no queremos que se nos clave en los ojos por eso es importante un buen par de lentes lo otro importante si se van a comprar lentes de nuevo idealmente es que vengan con polarizado ¿para quién es si es polarizado? para disminuir el reflejo del agua otro accesorio importante y de seguridad especialmente si estamos todo día bajo el sol es usar un gorro o un yoyo existen gorros como este que me protegen de las quemaduras en la oreja pero también sirve un yoki lo importante del yoki para que lo tengan presente el momento de comprarlo es que la parte de abajo de la visera sea oscura porque como les comentaba el agua siempre está reflejando y ese reflejo rebota en la visera y me genera me genera luz en los ojos y finalmente después de acta por en el río se asincone un accesorio que no es necesario tener pero si es recomendable es que se compren un chinguillo o coco en Argentina también le llaman para que me sirve el chinguillo es para que cuando atrapo el pez antes de sacarle el anzuelo lo meto dentro del chinguillo y eso me permite remover la mosca sin producirle mucho daño al pez para poder devolverlo sano y salvo al agua les recuerdo que la ley en Chile permite la extracción de hasta 3 truchas por día de pesca por pescador por lo tanto pueden divertirse devolviendo el resto de las truchas a mi me gustan las truchas yo las tomo en otro plazo otro consejo antes de nombrar una trucha es mojarse las manos ese es el review espero que les haya o no review en realidad esto tiene así un poco la explicación de lo que es como partir con la pesca con mosca algunos consejos adicionales que les puedo dar es gasten un poco de dinero para que alguien les enseñe a lanzar es fácil mirarse a youtube y ver videos pero normalmente no es lo mismo que algún profesor entrenado te enseñe porque cuando uno lo hace por sí solo se generan ciertos vicios que después cuesta eliminar porque se genera lo que los deportistas llaman memoria muscular otro consejo es que no compren los equipos en internet sino que vayan a una tienda porque en una tienda normalmente el personal de la tienda tiene los conseguimientos necesarios para apoyarlos en la compra de un equipo así como por lo menos ustedes ya tienen una idea de que pedir que sea la cantidad de tramas de la caña que sea una caña número 5 que sea una caña el vendedor les puede ofrecer otro tamaño lo que no es inconveniente porque la número 5 es un estándar para que nos queden con algo muy grande en caso de que estén pescando cosas chicas o con algo muy chico en que este caso estén pescando cosas muy grandes pero por ejemplo si venden en Punta Arena no van a querer comprar una caña número 5 van a querer comprar una caña un poco más grande y ahí es donde la tienda de la zona les va a poder recomendar un tamaño de numeración más adecuado para la zona en la que estén pescando si les gustó el video denle like compartanlo con sus amigos si tienen algún comentario les gustaría que revise otro tipo de cosas de las que repasé acá déjenmelo en los comentarios igual en el canal tengo más videos he hablado de caja he hablado de carrete he hablado de otras opciones voy a seguir poniendo videos ahí a lo mejor les es útil eso es será hasta una próxima próxima